¿Por qué yo estoy vivo? Si me dio un infarto el día 5 en Rafael, porque yo tenía guardadas dos pastillas de nitroglicerina. Adriano Román pidió ser favorecido con una prisión domiciliaria, ya que alega tener varios achaques de salud, producto de su edad de 74 años. ¿Quién se beneficia del muerto? Oh, es muy sencillo. En primer lugar, Miguelina Llamerías. En primerísimo lugar. Y sus cuatro hijos, a quienes ella maneja como si fueran niños de 5 años cada uno. Román fue condenado en el año 2007 a 20 años de cárcel y ahora lleva a cabo otro proceso judicial, acusado de la tentativa de asesinato contra el comunicador y abogado Jordi Veras Rodríguez en el año 2010. Porque si me dan dos balazos, todo el mundo va a saber qué fue. Todo el mundo va a saber qué fue. Ojo, porque se van a beneficiar de la muerte mía. Miguelina Llamerías y los sobrinos miembros. Yo tengo que morir de muerte natural. De acuerdo con el juez Rubén Darío Uceta, al imputado en el plazo establecido, se le harán los chequeos médicos del lugar y se le dará respuesta a su solicitud el 11 de septiembre. Bueno, tú sabes que yo vivo muy cerca con mi familia. Somos muy unidos. Pero siempre vivimos tenso y un poco nervioso. Después que está preso del caso Miguelina, en el 2010, intentó asesinarme a mí y planificó eso. Estando preso por el caso de su hermano en el año 2005-2006, fue que intentó asesinar a Miguelina Llamerías. Entonces, si es una persona peligrosa desde la parte penitenciaria, ¿qué no lo será desde el punto de vista de prisión domiciliaria? Según Feras, el hecho de que una persona tenga 74 años no le da el derecho de obtener prisión domiciliaria, ya que debe contar además con otras condiciones. En Santiago, Junior Marte, Noticias S.N.